Muy buenas a todos, bienvenidos a otro gameplay de Metal Gear. Estoy con Metal Gear Solid 3 y con la historia de Metal Gear por orden cronológica. Bueno pues en el vídeo anterior he tenido unos pequeños problemas otra vez con The Boss y bueno aquí vamos a encontrarnos con el agente Adam o eso se supone. Pero antes vamos a mirar la zona a ver que encontramos. Un AK-47, no voy a utilizarla porque no pienso matarla a nadie. A ver que hay por aquí. Vale, granadas de humo, esto puede ser útil. Aquí no hay nada. Vale, ahí arriba. Esa es una caja de cartón creo. Ah, mierda, coño. Joder, ¿qué me pasa? ¿Estoy tonto o qué? Venga, hombre. Es que casi que... ¡Mierda! Casi que no se puede mover. Si no se cae. Vale, vamos despacio para no cagarla. Sube, despacio. Vale. Uf, me ha costado coger eso. Bueno. Creo que hay un camuflaje de zombie en la parte de atrás. Vamos a investigar a ver que hay. No sé si está ya ahí ahora o hay que venir después de enfrentar a la unidad de Ocelot que nos va a aparecer. No, no. Si está aquí. Vale. Cara zombie. Bueno, voy a mirar los camuflajes. La cara. Vale. Y aquí está la de zombie. Vamos a volver a poner la negra. Y uniforme vamos a poner la de cuadrados porque nos va a ayudar. Bueno, a ver. Quería ver la de gotas de agua antes. Vale. Cuadrados. Vale. Ah, pues. Coño, no sube, no. Es que estoy acostumbrado a jugar Metal Gear más recientes y bueno, eso lo puedes saltar. Vale, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Detector de minas. Vale. Vamos a mirar el armario. Gafas térmicas y creo que no hay nada más. Bueno, aparte ya, una vez que he entrado aquí, una vez que salga va a entrar el vídeo. Así que, si hay algo más, pues no lo he cogido. Pero creo que tengo todo. Bueno, pues aquí entra... Supuestamente tendríamos que encontrarnos con Adam, pero nos encontraremos con Eva. O Eva. O como... Si queréis ser más... El término más inglés. ¿Qué es? Sorry, estoy late. Cut the engine. Ellos nos escuchan. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pensaba que era una mujer. Adam no puede hacer. ¿De acuerdo. Dice el pasaje. ¿Quién son los patrios? ¿Quién son los patrios? Answer me Trapped Get down Boom Get out of the way Get out of the way Así se hace Bueno prepararos para los momentos más sexys de todo Metal Gear Aquí es donde encontré la utilidad a poder utilizar la vista de primera persona en los vídeos El nombre es Eva Y nos presentan a Eva con todas las tetas delante Algo muy japo De verdad Esto no fue parte del plan ¿Qué pasó con Atom? ¿Qué es tu nombre? Es Snake Snake, ¿eh? Bueno, yo soy Eva ¿Estás aquí para me temer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Atom? Colonel Volgan es un hombre muy desigualdante Él decidió que Atom no era la persona correcta para esta misión Y tú era? Sí ¿Por qué? Porque yo puedo hacer cosas que no puedo ¿Qué pasa con Atom? I heard you used to be a code breaker for the NSA I was Four years ago I defected to the Soviet Union with Atom Mouser Military The broom handle It packs quite a punch Nice to have when you're on a bike You held it sideways And used the muzzle jump to create a horizontal sweep That was impressive Bet you've never seen that technique in the West It's imitation, isn't it? Yeah It's a Chinese Type 17 pistol Around here Even that's hard to come by Don't worry, though The one I've got for you is American-made Forty-five, ¿eh? Incredible Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen The slide's been reinforced And the interlock with the frame is tightened for added precision The sight system is original, too The thumb safety is extended to make it easier on the finger A long-type trigger with non-slip grooves A ring hammer The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip And not only that Nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized Where did you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory It probably used to belong to one of your officers And there are more where that came from You had this with you, didn't you? Vale, esa es la que me interesa La que me interesa, de verdad Better take this, too What's that? A disguise to make you look like a scientist A disguise? Yes You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe, then Yes He's being forced to continue his work on the Shagohot Where? At the lab They've got a whole army of scientists there developing new weapons Security is tight But if you disguise yourself as a scientist You might be able to sneak in Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab The safest way in is from the rear First, you'll need to head north through the jungle You'll come to a heliport used for shipping materials Pass the heliport and continue north and there will be a large crevice Descend into that area and you'll reach a cave Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp After the swamp, there'll be a warehouse Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab Got it And just what are you doing there? Huh In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight Right, let's get going Wait a minute What now? You must be tired Why don't you take a little rest? I'll be fine You'll never make it in your condition It's a jungle out there There's still an hour before dawn It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide What about you? I have to get back I can't be gone for too long They'll start to suspect something Don't worry, I'll keep you updated over the radio That's it My orders are to provide you with information, nothing more You look disappointed All right then, I'll do something special for you Magreo, magreo, magreo I'll stand watch until dawn, now be a good boy and lie down What's the matter? I don't know you well enough to trust you How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody Gonna get that? She's right, Snake You should get some sleep Although in your condition You really ought to be back in the ICU Whenever you save the game and quit You'll go to sleep Sleeping allows you to gain back stamina naturally Depending on how long you sleep You may also recover naturally from sickness and injury When you're tired or hurt The best thing to do is just get some sleep So do yourself a favor and take a nap Doctor's orders, okay? Yeah, okay No, no, no voy a guardar ahora Porque Queda un trocito de vídeo Y luego va a venir la unidad de Bachelot Ahí guardaré el juego Y termino el vídeo de hoy Wow Culo Por ahi viene peligro Joder Snake deja de mirar el astrasea Bueno pues voy a guardar mi partida aqui Y en el siguiente video Veréis como acabo con la unidad de Ocelot No va a ser facil Porque no quiero crear alertas ni matar a nadie Y esta parte no es nada facil Vale? Hacerlo Sin provocar alertas y sin matar a nadie No es facil Ok, lo mantengo ocupado No vas a morir ahora Bueno pues Puedo guardar mi partida aqui Asi que suscribirse para mas gameplays de Metal Gear Dale like si os ha gustado Y... Ya sabéis Hasta el proximo video Un saludo Por favor Are you going to save? Well, Spect peers